Hoy es un día muy especial para todos nosotros, un día histórico, una obra, estamos inaugurando una obra emblemática, una obra histórica después de este trágico alud que sufrimos todo el pueblo de Rodeo y los veraneantes. La verdad que es un hecho trascendental. Quiero agradecer a nuestro gobernador, nuestro querido amigo, vecino de Rodeo, Raúl Jalil, porque esta obra se hizo con fondos provinciales y él no dudó en hacerla. Así que muchísimas gracias, señor gobernador, a todos sus ministros, a todo su equipo. Y justo estamos inaugurando esta obra en este día tan especial, el día del camino. Quiero agradecerles a todos los empleados viales que están, ya hay nieve, lluvia, son, están ellos cuidando el camino. Así que muchísimas gracias y feliz día. Querido pueblo de Rodeo, con estas obras seguimos avanzando. Con la colaboración del presidente de la Nación, Alberto Fernández, si Dios quiere, en 15 días nos depositan 20 millones de pesos para hacer el nuevo polideportivo del Rodeo. El Ministerio del Interior de la Nación también nos está depositando 9 millones de pesos. Y la próxima semana vamos a estar presentando un camión volcador nuevo. Así que estamos muy contentos por eso y decirles que no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando por ustedes, con el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal.